Yo tengo seis años trabajando. Yo tengo 20. Y me falta poco para jubilarme. ¿Qué va a pasar con nuestros ahorros para el retiro? No te rompas la cabeza. Tu trabajador afiliado al Seguro Social, si cotizaste en el anterior sistema de pensiones y otra parte la harás en el actual, podrás elegir la pensión que más te convenga entre ambos sistemas al llegar a la edad de retiro. Arma tu futuro con el nuevo sistema de pensiones. Aquí la pieza más importante eres tú. ConSAR, protección para tu futuro. ¡Gracias!